Les invitamos a conocer los pasos para registrar la compra de un vehículo nuevo usado en el Servicio de Rentas Internas SRI y la Agencia Nacional de Tránsito. El proceso debe realizarse en un máximo de 30 días para evitar multas y recargos. Una vez que usted adquiere un vehículo, es necesario registrar en la matrícula el nombre del propietario. Cuando son autos nuevos, por lo general las casas comerciales se encargan del trámite. Pero cuando es un usado, hay varios pasos a seguir. Los expertos recomiendan que antes de pagar por este, se debe verificar el origen, si tiene previas infracciones o si existe algún juicio de tránsito. Puede hacerlo de varias formas. Primero ingresando el RUC del propietario del vehículo, puede hacerlo con el número de cédula o con la placa del vehículo. Luego debe ingresar a la página web de la ANT para obtener el certificado de desgrabamen. Y posteriormente será necesario ir a una notaría para firmar el contrato de compra-venta del vehículo. La más recomendable, idónea, es que vengan las dos partes y realicen en un solo acto el reconocimiento de firma. Si las personas necesitan que se haga por separado este reconocimiento de firma, el notario también lo puede autorizar por separado. Pero ya el sistema no enlaza con el SRI. El comprador tiene que ir a hacer ese trámite en el SRI con los documentos físicos. Al registrar en el SRI el trámite de compra, este calcula el valor a pagar, que será el 1% del precio del auto. Por ejemplo, si el costo es de 6.000 dólares, el impuesto será de 60 dólares. Si el propietario actual del vehículo, es decir, el que consta en la primera matrícula, la persona que le vendió a usted, tiene alguna multa en la Agencia Nacional de Tránsito, no se va a poder realizar el trámite. El pago se debe realizar en las entidades bancarias determinadas por el SRI. Y luego acudir con los documentos de pago y el original del contrato de compra-venta a la ANT para registrar el cambio. De acuerdo a la normativa vigente, el proceso se debe realizar en un máximo de 30 días. Estos 30 días no se cumplen, hay una reducción de 1.5 puntos en la licencia y hay una multa que aproximadamente es el 21.62, que es el 5% del salario básico unificado, o sea, esto cambia de acuerdo a la tabla salarial. Es importante recalcar que si la matrícula aún no caduca, el documento continuará con el nombre del propietario anterior. Pero en el sistema se registrará la actualización y al renovarla constará el nuevo nombre, informó Sofía Vintimón.